Antes de comenzar este video, corre a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué estás esperando? Corre a seguirnos y disfruta de este video épico Ahí está mi diamante Minions, al ataque Ah, qué tiernos, pusieron lásers Excelente, ya casi es nuestro ¡Ay, fuego! Suerte que traje mi rayo tractor ¿Qué? ¿Qué? Minions, estábamos tan cerca Vaya, vaya, crew Robando del tesoro nacional de nuevo Ah, hola, director Cuánto tiempo sin verlo Solo pasaba por aquí y estaba limpiando Vaya, qué sucio está aquí Estás en serios problemas, crew Serios problemas Y ustedes también Mi villano favorito en la vida real Tranquilos, muchachos Solo nos darán seis meses de servicio comunitario Y después volveremos a la acción Muy bien, crew Lo que acabas de hacer merece cadena perpetua ¿Qué? Pero lo devolví Además, las niñas están de vacaciones Y no querrán que el papi esté en la cárcel Sin embargo Te dejaremos ir Con una condición Ah, excelente Nos vemos Muchas gracias Un momento ¿Qué condición? Debes detener a... Vector ¿Qué? Pero no puedo hacerla ahora Debo llevar a las niñas al parque de diversiones Con unicornios, princesas y montañas rusas O detienes a Vector O nunca más volverás a ver a las niñas De acuerdo ¿Qué hizo el tonto de Vector esta vez? Vector escapó Y sabemos de buena fuente que volverá a robar la luna ¿Qué? ¿La luna? Pero si ese era mi plan Grandísimo tonto Ese Vector me va a escuchar Gru Debes detenerlo y dejar la luna sana y salva ¿Entendido? De acuerdo ¿Algo más? Sí No lo harás solo Tendrás un compañero Jamie Bond ¿Qué? Yo no necesito un compañero Mi nombre es Bond Jamie Bond Es una broma, ¿verdad? No voy a trabajar con este loquito Es hora de irnos, Gru De acuerdo Esto solo lo hago por las niñas Vamos, Minions Suerte, muchachos El futuro de la luna depende de ustedes Hola, queridos fans Así soy yo de nuevo El día de hoy voy a robar la luna Y así convertirme en el villano más poderoso De todo el mundo Ese es un plan que se me ocurrió a mí solito ¡Hey! ¡Francisco! ¡Gracias por el like! ¡Hey! ¡Tiburón tonto! ¡No, niños! Déjate usar ese rayo congelador Podría congelar a alguien Hola, doctor Nefario ¿Tenemos alguna novedad? Hola, Gru Qué bueno que llegaste Las niñas llegaron bien a Miami con tu madre Me pidieron que te entregara esto Ah, qué lindas mis princesas Ya las extraño Deja eso No tenemos tiempo para distracciones Debemos completar la misión Oye, ¿qué te pasa? ¡Te voy a... Gru Hago por las niñas De acuerdo Pon atención El plan de Vector Es robar un rayo reductor Mandar una nave al espacio Controlada desde la tierra ¡Ah! ¿Qué es eso? Pues no olvidemos esta parte Y encoger a la luna Para volver con ella Y ser el mejor villano del mundo Excelente ¿Cómo averiguaste su plan? Porque ese era mi plan Ese tonto lo robó Y ahora todos creen Que es el mejor villano de todos ¡Ah! Solo es una copia ¿Y cómo lo detenemos? Muy fácil Nosotros robaremos la luna primero Doctor Nefario Aliste mis cosas Y prepare unas galletitas Para el camino De acuerdo, Gru Ya escucharon, niños Vamos atrás Les dije que dejaron el rayo Conquerador ¡Al fin! El rayo reductor Ha caído en las poderosas manos De Vector ¡Ja, ja! No tan rápido Asqueroso robaplanes ¡Jamás me detendrás, melón! ¡Ja, ja! Toma esto, Vector ¡No, tonto! ¿De dónde sacaste? ¡La tomé de tu laboratorio! ¡La tomé de tu laboratorio! ¡Está abeteada! ¡No funciona! ¡Cúbrete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Doctor Nefario Dije torpedo No... ¡Ja, ja! ¡Qué apestoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué está pasando? ¡Ja, ja! Parece que tienes un pequeño problemita, Gru ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos, losers! ¿Qué pasó? ¡Ja! ¡No! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Oye, Gru! ¡Levántame! ¡Necesitamos ir tras él! ¡Ah! ¡Pero no te muevas! ¡Eres tan pequeño! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí! ¡Llegué a la luna! ¡Woohoo! ¡Ja! ¡Es momento de cogerte! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Listo, Gru! ¡Tu amigo ha vuelto a la normalidad! ¡Muy bien, Gru! ¡Volvamos a la acción! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Arruinaste todo mi plan! Hablando de lunas, no tenemos lunas ¿Cómo detendremos a Vector ahora? La respuesta es fácil No lo haremos Estoy perdido No, Gru Sé que no tuvimos un buen inicio Pero la misión no está perdida Tenemos que trabajar en equipo ¿Pero cómo? Aunque trabajáramos en equipo Vector ya tiene la luna ¿Se nos adelantó? La misión nunca fue tener la luna antes que Vector La misión es regresar la luna sana y salva Y eso es lo que haremos Por tus niñas Tienes razón Somos mucho mejores que ese payaso de color naranja Podemos robarle la luna ¡Exacto! De acuerdo Si de algo estamos seguros Es que derrotaremos a Vector ¿Cómo salvaremos a la luna? No lo sabemos Pero ya lo averiguaremos Vamos Hay que pensar en algo ¡Sí! ¿Podemos pasar por una malteada? Agitada, no mezclada ¡Yo invito a las malteadas! El día de ayer El villano conocido como Vector Amenazó con robar la luna En una transmisión en vivo Hoy La luna ha desaparecido ¿Qué ha pasado con la luna? Más información después de los deportes ¡Ja, ja! ¡Eso es, Vector! ¿Quién es una luna chiquitita, eh? Hola, nena ¿Quieres ir a tomar algo a la luz de la luna? Porque aquí lo tengo ¡Ja, ja! En unos minutos estarás en mi colección, belleza ¿Hola? Creo que tienes algo que nos pertenece ¡Dispara! Prueba mi rayo adormecedor Vector ¡Diango! 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 ¡Ajá! ¿Te gusta? Esta es un nuevo invento del Dr. Nefario ¡Buen tiro, muchacho! Gracias Esto a veces es el arma correcta ¡Gru! Vector Devuelve la luna y no daremos daño De lo contrario Te vamos a dormir ¡Jamás! ¡Esta luna es mía! Y si la quieres ¡Ven por ella! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Lo duermo, Gru? ¡No! Déjame darle una lección a este tonto ¡Cúbreme, Bond! ¡Ja, ja! ¡Así es! ¡Papá todavía lo trae! ¡Ja, ja! ¡Lunazo, la narizota! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Papá la voladora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te va el pediscón de burro! ¡Ja, ja! ¡Ay, ese sí me dolió! ¡Aaah! 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 ¡Esto me lo enseñó el Hijo del Santo! ¡Aaah! 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 ¡Dame la luna! ¡Este era mi plan! ¡Aaah! ¡No, pelonchas! ¡Esta es mi luna! ¡Consíñate la tuya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suéltala! ¡Aaah! 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 ¡Mi luna! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Van! ¡Rápido! ¡Debe regresar la luna y terminar la visión! ¡Aaah! ¡De acuerdo! ¡Deténlo! ¡Me llevaré a su nave! ¡Ja! ¡No! ¡Mi nave no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ven aquí, es la cucho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Aah! 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 ¡Toma eso, cabeza de rodilla! ¡Aah! ¡Te voy a enseñar! ¡Aah! 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 ¡Mi pesón! ¡Aah! ¡Oh no! ¡La luna se hace más grande! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Aah! 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 ¡Esto es Kung Fu Yoga viejo! ¡Aah! ¡Ah! ¡No se vale! ¡Eso es trampa! ¡Ja! ¿Trampa? ¿Quieres trampa viejo? ¡Esto es trampa! ¡Esto sí que es trampa! ¡Ja, ja! ¡Wossy! ¡Ramaste mi plan! ¿Y creíste que te saldrías con la tuya? ¡Oh, viejo! ¡Yo mejoré tu tonto y aburrido plan! ¡Ja, ja! ¡Suficiente, pelón! ¡Pongamos este rayo en el vaporización! ¡Ya no me causarás tantos problemas, viejo! ¡Ja, ja! Muy bien, es hora de expulsarte. ¡Adiós, lunita! ¡Ja! ¡Pero antes de matarte! ¡Tus últimas palabras, Gru! ¡Ja, ja! ¡Solo dos! ¡Trabajo en equipo! ¡La luna ha vuelto misteriosamente a su lugar de origen! ¡Todos estamos muy felices! ¡Gracias al gran héroe que nos salvó! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Hora de dormir, Vector! ¿Qué? ¡Mi brazo! ¡Adiós! ¡Soy un espagueti! ¡Hasta la vista, Vector! ¡Tranquilo! ¡El efecto de adormecimiento solo dura unas 92 horas! ¡Estarás bien! ¡Cru! ¡Cru! ¡La luna está a salvo! ¿Y tú? ¿Lo lograste? ¿De tu vista, Vector? ¡Ja! ¡Corrección! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos juntos, compañero! ¡Lo hicimos juntos! ¡Oh, sí, niñas! ¡Su papá está muy ocupado! ¡Acaba de salvar al mundo! ¡Oh, dámelo! ¡Son mis bebés! ¡Niñas! ¡Mi papi es un héroe! ¡Salvó a todo el mundo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuídense! ¡No te esquecien a su abuela! ¡Las extraño! ¡Besos, bye! ¡Quién quiere más fiesta! ¡Tranquilas, niñas! ¡En un momento voy! ¡Disfruten con los Minions! ¡Jaime, te estoy viendo! Hablando de lunas... ¡Tenemos la luna! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el mejor villano de todos? ¡Sí lo sabemos! ¡Sí lo sabemos! ¡Suscríbete para más Minions! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Doctor Nevaño, le presento a la Chango Army Esperamos que les haya encantado este video Porque a nosotros nos encantó hacerlo con los Minions Ya saben que si quieren una segunda parte de mi villano favorito en la vida real Dejen su like ahí abajo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan y ponen estos videos Ya saben, como siempre, les invito a dejar un bonito comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Vamos, suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales como son TikTok e Instagram Porque ahí subimos contenido que no verán en ningún otro lado ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que están apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal Porque sin ustedes no podríamos hacer esto Les recordamos que tenemos canales personales como son el canal de Chango Play Donde he estado haciendo unboxing Sí, 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 sí Y también jugué para los boys ¡Corran a verlos! El canal de Mike Murcia Donde estarán viendo el detrás de cámaras de este video El canal de Zaid Córdoba Donde podrán ver la transformación del Dr. Nefario y de Gru Para que vean cómo nos convertimos en Gru Y del Dr. Nefario También recuerden que tenemos un podcast llamado Bananas al Aire Bananas al Aire En donde subimos historias y comentarios de cosas que nos gustan nosotros Y bueno, recuerden, cuídense de la luna Porque se las voy a robar ¡Los amamos! ¡Bye!